Hola y bienvenido al canal de Tony. Aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y nos vemos envueltos en el super evento Superhéroes 2. Continúo paseando por Springfield, vamos a ver ese primer premio del acto 2, el botiquín de 20 tiritas, me quedan 1.080. Solian rojo por conseguir, pues hay que luchar y aplastar malhechores por la ciudad y luchar en el callejón del huérfano. Ahí hay dos luchas. También puedo subir el ala oeste de la mansión a nivel 8, con lo que ahora es más fácil tocar criminales en la ciudad. La onda expansiva es mayor y me pongo a luchar como loco ante un malvado de cada clase. Pues contra el cerebrito utilizaré un cachas que será radiactivo man. Contra un ciber como Chico Tusteno utilizaré al cerebrito Fishing Boy y contra un cachas como Gluteus utilizaré a Carapayasos como ciber. Tengo ventaja de clase en todos los combates. Allá voy. Con radiactivo man. Toma rayo cegador. Te quito dos puntos de vida, tú a mi uno. Y con el siguiente ataque te machaco totalmente. Ahora sale el ciber que tiene ventaja de clase sobre radiactivo man. Pues voy a atacar hombre, que le quedan dos puntos de vida pero me quito uno de los 5 que tiene ese ciber. Y ahora ya aparezco con Fishing Boy tranquilamente a quitarle dos puntitos de pataditas. El Frank Steen que me quita uno. Y nuevamente este golpe va a ser mortal. Me quito dos. Destroza ese ciber. Y se viene el cachas. Voy ahora a cambiarle por Carapayaso y aunque reciba un pisotón, las bombitas quito. Me quitan de a dos y me vendrá genial. Espero otro turno que me pisotee. Me quita un punto de vida. Y finalmente las bombitas hacen su trabajo especial. Consego la victoria. Y me llevo 402 sol y en rojo y 40 piedras finitas. Ahí va. Ahí tengo otra lucha. Dos cachas y un ciber. Utilizaré primero al colisionador con 4 puntos de vida. No. Al anciano rey carbón le puedo utilizar con 2. Luego utilizo al doctor Colossus que tiene 4 días. Cerebrito y al colisionador ciber con 4. Pues con 10 puntos de vida intentaré ganar esos 13. Venga, que voy con el rey. El cachas tiene 4 puntos. El primer golpe que le meto le quito 2. Me va a pisotear. Y puedo quitarle 2 tranquilamente con el nuevo ataque carbonífero del rey carbón. Elimino al primer adversario. Ciber contra ciber. Me voy a dejar eliminar este rey carbón. Después de haber quitado un punto de acción. Mejor dicho, un punto de vida. A la flaquita que me lo elimina. Saco al cerebrito. Y sin ningún problema. De dos en dos con esas patadas. Rayo de mano que me quita uno. Y otro golpe de patadita que le quito 2. Quito al segundo malhechor. Se viene el cachas. Lo cambio por el colisionador. Venga, que te voy a dar. Toma. Ahí va. Que recibo. Pues toma. Otra que le quito de 2. ¡Perfecto! Consigo otros 402 solián rojo. 40 piedras finitas. Me quedan menos de 300 solián rojo. Vamos a gastar criminales. Donde los vecinos... No puedo luchar todavía porque no se han cumplido las 24 horas preceptivas. Después de la última lucha. Aquí consigo solián rojo y cromos. Experiencia y dinero. Son 25. Vuelvo a mi Springfield. Ya se han juntado todos los criminales. Me quedan unos 150 solián rojo por conseguir. Es cuestión de cargar el dedo celestial. Y aplastar. Aplastar. Y aplastar a estos criminales. ¡Qué montonazo de cromos salen por ahí de radioactivo, man! ¡Qué montonazo de solián rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Que tiene que quedar muy poquito para conseguir ese primer premio del acto 2. Ponernos manos a la obra. Queremos todos los premios del acto 2. Ya se consiguieron todos los del acto 1. También se consiguieron fabricar todos los objetos de la tienda de coleccionistas del acto 1. Queda muchísimo por hacer en el acto 2. 42. Son las solián rojo que quedan por recoger. A cuatro por personaje. Trece criminales por aplastar. Hay que buscar los que a ver los hay los. Dos menos, son once. Mira, por esta esquinita vienen otros dos. Perfecto, ya solo quedan nueve. Quedarían 36 solián rojo. Sigo buscando. Mientras que no salga el cartel de que no hay malhechores, quiere decir que están hurtando en las casas de Springfield. ¡Quedan siete! Si no he echado mal las cuentas, quedan siete. Busco por arriba. Ahí está el Rey Carbón haciendo de las suyas. Ahí hacia la derecha. No veo, no veo criminales que aplastar. Más hacia la derecha y me encuentro otros dos. Me quedarían cinco. Pues no lo sé, realmente. Los que me pueden quedar diez. Pues son tres. Son tres. No sé cómo han podido contar cinco, pero son tres. Seguramente me haya equivocado echando cuentas. Qué malos hoy. Y eso que ha probado matemáticas siempre con buena nota. Me quedan dos. Seguramente quedarán dos. Quedará uno. Quedará uno. ¿Dónde estás? Voy a buscarle tranquilamente mientras que recojo dinero de los tejados. Por aquí no está. Como no ha salido lo de el cartel, pues tiene que haber uno seguro. Voy buscando el malhechor que aplastar con el dedo celestial. Y a la derecha, por la ganja de Cletur no está. No lo encuentro. Vamos a ver por Halloween. Parece que tampoco el monorail. Tampoco. Ahí. Que no lo veo por Navidad tampoco. Pero sí encuentro dinero en los tejados. Venga, tiene que haber uno a la fuerza. Mira, con concentración. Debería quitar los edificios. Hacer los transparentes. Hoy quizás estén escondidos. Mira, acabo de ver uno. Acabo de ver uno. Lo aplasto. Y mira, justo era el último que quedaba en Springfield. Perfecto. Porque me viene genial para desbloquear el botiquín. Y llevarme el primer premio del acto 2. Y desbloquear ya la chica hierro. Me he llevado 20 tiritas. La chica hierro que pide más de 10.000 solian rojo. Va a haber que luchar mucho y aplastar mucho. Voy a ver cómo queda la misión. A ver si la termino. La que tenía pendiente. Pues sí, están todos en la fábrica de Soylant Red. Voy a sacarlos del Soylant Red. Por otro lado, el Dr. Kravokov será mi nuevo asesor de la ciudad que se ocupará de los asuntos de los justicieros. ¿Otro asesor para la ciudad? ¿Cuántos nos va a costar? Ni un centavo. El Dr. Kravokov se ha prestado voluntario el solito a punta de pistola. No me fío de la gente que ayuda gratis. Seguro que esconde algo turbio. Y misión completa. Pinza y orden 1. Recibo la recompensa. Mientras tanto, nuestros héroes piensan en el último giro de los acontecimientos, ya que piensan que ha sido Kravokov el que apunta de pistola convencido al alcalde Quimby. El Dr. Gangrejo finge ser un filantropo buen samaritano. Un supervillano que usa su gran corazón para el mal es brillante, creo. No lo sé. Ese gran corazón fue muy amable conmigo. Y su nueva bebida saludable parece estar muy rica. Todo lo rica que puede llegar a ser una asquerosa bebida saludable. Y me da la misión pinza y orden 2. Tocar criminales en Springfield. Al menos 5. Ya llevo 4. Voy a buscar al último leveo ahí. Junto. A la tienda de cómics. Este Soylant Rojo sabe muy bien. Te lo digo yo. Suelta esa botella ahora mismo, Pastelman. Este bueno o malo nunca tomes nada que venga de un cangrejo tonto. Misión completa. Pinza y orden 2. Recojo la recompensa. Y así doy por finalizado este vídeo. Qué interesante se está poniendo la historia de este evento. Pues ya lo sabes. Que no te puedes perder la serie para enterarte de todo lo que ocurre. Espero que te haya gustado el vídeo. Porque seguimos jugando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento. Superhéroes 2. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.